La demolición del estacionamiento del mercado Independencia sigue avanzando rápidamente. Sin embargo, estas actividades han afectado a comerciantes que tienen sus locales de artículos a un costado del área en donde se llevan los trabajos de derrumbe. Algunos locatarios de la zona de la venta de calzado comentan que autoridades de la ciudad de Morelia les dieron un aviso que dentro de dos semanas aproximadamente cerrarán la zona de los negocios, por lo que los vendedores pararán sus labores. Nos van a cerrar aquí como más o menos dos semanas en lo que tiran aquí en lo del mercado y ya después nos van a dejar volver a abrir aquí, pero uno se ve perjudicado porque la mera verdad no hay ventas y aquí está uno desde la mañana y no vende nada. Un parro ayer vendí, por ejemplo, y ahorita no se ha vendido nada. Nos comentó una comerciante del mercado Independencia. La afectación hacia los negocios es totalmente clara, ya que en los pasillos, en los negocios, en donde anteriormente se apreciaba mucha clientela, hoy en día están solos. Pues no sé qué haríamos, a lo mejor nos juntaríamos todos y todos los que estamos aquí en el riesgo de la pared para ver qué se puede opinar porque viene protección civil y nomás dice cierren y no sabe si hay para comer mañana o no. Expresó un vendedor de carnes del mercado. A pesar de las múltiples problemáticas que sufren las y los comerciantes diariamente, no pierden la esperanza de que mejorará la situación para ellos, algo que no pueden perder debido a que el único ingreso económico que reciben es por las ventas en el mercado Independencia. Con imágenes y edición de Luis Aguilar, informó para Grupo CB, Mohamed Aguilar.